Irreverente porque no se dejó imponer ante personalidades de la cultura en México. Por ello es legendaria su polémica con Raquel Tibor, a la que refutó sus críticas a su gestión como directora del Museo de Arte Moderno del que fue titular de 1991 a 2001. Teresa del Conde fue una rigurosa e incisiva crítica de arte, cuyo legado trascendió fronteras. Ella acuñó el término Generación de la Ruptura. Miembro de número tanto de la Academia de Artes como de la Academia Mexicana de la Historia, del Conde recibió el Premio Nacional de Crítica de Arte Luis Cardosa y Aragón 2002, la Medalla de Oro de Limba en 2008, el Premio UNAM 2010 y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su contribución sobresaliente al cumplimiento de los altos fines universitarios en 2015. Autora de más de 40 libros, Teresa del Conde, supo combinar su trabajo académico y de investigadora con la misma lucidez con que se enfrentó y analizó las obras de artistas plásticos de su generación como la de los jóvenes. Del Conde cumplió el pasado 12 de enero 79 años. Descanse en paz. Descanse en paz. Descanse en paz. Descanse en paz.